Y seguimos alabando al señor todo perroso en esta tarde Así que vamos, así que vamos a la mano Que nos pueda separar del amor de Cristo Que nos pueda separar del amor de Dios Que nos pueda separar del amor de Dios Que nos pueda separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestares Nada nos pueda separar, nada nos pueda separar Nada nos pueda separar del amor de Dios Nada nos pueda separar, nada nos pueda separar Nada nos pueda separar del amor de Dios Que nos pueda separar del amor de Cristo Que nos pueda separar del amor de Dios Que nos podrá separar del amor de Cristo Que nos podrá separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni botestares Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Que nos podrá separar del amor de Cristo Que nos podrá separar del amor de Dios Que nos podrá separar del amor de Cristo Que nos podrá separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni botestares Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Que nos podrá separar del amor de Cristo Que nos podrá separar del amor de Dios Que nos podrá separar del amor de Cristo Que nos podrá separar del amor de Dios Ni lo alto, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar Nada nos podrá separar del amor de Dios Saludando a los hermanos allá en Uriana y Cristana Alagüe al desierto Alagüe al desierto Alagüe al desierto Al cambio, guardián, un saludo y hermano A su ruego de Dios Así que nos da la mano del amor de Dios Así que vamos a la mano del amor de Dios Y seguimos alabando del amor de Dios Nada nos vamos a separar, nada nos vamos a separar La realidad Y así es el mundo, la unidad del Señor El gozo del Señor, mi fortaleza es 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 A ver quién es el que vive Esto es Y a su nombre ¡Oh Dios! El gozo del Señor, mi fortaleza es 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 Y seguimos en la mano En este par de Vamos a ver que ya nos vamos Y quién es el que vive El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Y seguimos en la mano Seguimos en la mano Fuerte los aplausos al Señor